Cerquita de tu piel, siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé, yeah Baby, quédate conmigo, solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca está, bebé, baby, cuando te asustes la nalga Que yo te baile La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100, aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro, pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con las fotos, que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby, que después nos circulan La botella prendida, tú bien hendida Te quiero en uva cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu elía Qué bien te cuidada, la vi montada en el canal, vamos en la corrida Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga Contigo nunca está, bebé, cuando te asustes la nalga Que yo te baile No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla hasta bajo el pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que, baby, así que la de Estaba quemando en la troca de ti, ma' colé Gané la lichón por Europa, te di como es Tú me explotas la nota, eres tenetar Regálame otro bellaqueo Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y bicheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería, como este tu el día Con la luz apagó, con la luz prendía Te imagino tu el día, tu el que ando me encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que ella te va a ir Sabes cómo se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Dímelo, tiny Yeah No me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente Dejemos que esto fluya, no sigas dandole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente No me vayas sin las ganas de volver I'm trying to keep you up Quarantaining with me for no reason Love drunk got me flawed Next you should now back in my pores I should have dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right No my me amor And everything's for me to be with you